hoy voy a contar una técnica de intercalación asistida al trabajar frame a frame para mí lo más importante son las poses claves las poses intermedias intento agilizar para llegar a los tiempos de producción que me exigen publicidad de acuerdo esta técnica que os voy a mostrar de acuerdo tengo aquí un raf hecho de un movimiento de un brazo que la tengo ya las poses y tengo una un setup de personajes que es del que parto y es el que cojo como referencia ahora voy a hacer como un cleanup pero un cleanup hecho con pincel de acuerdo a mano activando suavizado buscando el tamaño que necesito de acuerdo entonces trazo de acuerdo el pincel está guay porque tienes una línea más más viva pero muchas veces de animación lo que tenemos que entender eso son todos frames no no los el solo dibujo no la técnica con el lápiz o con el pincel de relleno me resulta más útil de acuerdo porque al final sí que yo estoy buscando el dibujo limpio no que me piden de acuerdo y luego justo con con los imanes que tiene adobe anime en este caso unificó de acuerdo hay una función muy importante en anime que es el trabajar con objetos de dibujo los objetos dibujo permiten que puedas editarlo desde fuera de acuerdo bueno lo voy a hacer ahora es que con este setup lo voy a copiar y lo voy a y lo voy a pegar en una capa de acuerdo porque es con lo que voy a partir de cuando yo tengo el brazo animado de acuerdo y lo que voy a hacer es redibujar las poses dentro de ese símbolo de acuerdo entonces tengo el brazo y la mano voy a coger la mano y pues voy a ponerlo en la posición que me gustaría que estuviera para esa mano voy a aprovechar un poco una parte de la mano para tenerlo como referencia que es la parte exterior de acuerdo y ahora bueno pues ajustando un poco con él con la rotación voy a bajar esa pose nueva de acuerdo entonces elimino todo lo que me sobra y voy a dibujar la nueva pose de acuerdo utilizo el lápiz o el pincel de de ajuste de acuerdo el pincel que también funciona como lápiz no no utiliza presión lo utilizo sin presión y ajustó el tamaño a 7 y dibujo una parte en dibujar la otra parte con sobrantes voy a utilizar la herramienta que tiene el goma de borrar de acuerdo que es el grifo con el grifo voy a borrar los sobrantes de acuerdo de esto me agiliza un montón al ser contorno luego yo puedo utilizar lo que es el el magnético para ajustarlo de acuerdo como vemos ahora lo que hace es que me reproduce el símbolo que tiene dentro de acuerdo entonces yo lo que hacer es que no reproduzca que se queda en fotograma único y lo voy a poner el fotograma correspondiente al final voy a ir dibujando dentro del símbolo de las poses ahora voy al brazo y en esta parte es importante de acuerdo porque lo que hacer es que voy a entrar dentro de este brazo de acuerdo voy a crear un keyframe nuevo y voy a seleccionar la parte del antebrazo para rotar lo primero que hago es combinarlo para tener dos piezas diferenciadas de acuerdo el combinarlos por una sencilla razón porque es que combinar puedes trabajar con los las líneas de contorno desde fuera de acuerdo no hace falta entrar dentro si fuera agrupado el control g sí que tienes que entrar dentro pero esto tiene una ventaja de acuerdo desde mi punto de vista entonces bueno pues ajustó las líneas de acuerdo tenemos ahí en el contorno pues tiro activo puedo activar el el imán de acuerdo esta parte del imán yo lo tengo con atajo del teclado que del 9 que es me resulta útil y ajustó de acuerdo ajustó lo que es la forma si a veces tengo que enderezar pues enderezo y luego ya vuelvo a ajustar de acuerdo sobre todo simplificar muchas veces veis como ahora no tenía el fotograma clave pues lo marco y le digo que quiero ese de acuerdo y vemos que no se reproduce porque ya había puesto antes en fotograma único vale pues voy a dibujar la segunda pose pues la mano realmente es como reutilizarla de acuerdo no no lo ha deformó porque si la deformó la línea ya no queda igual y ahora voy a hacer la nueva posee ajustó el brazo de acuerdo y ahora voy a hacer el antebrazo del antebrazo es lo que voy a ajustar en esta parte de acuerdo y puedo cambiar el punto de anclaje realmente aquí veis ahí tengo lo que es el punto el imán aquí en este caso no me va bien bueno pues intenta hacerlo desde dentro y ya lo tendría de acuerdo entonces ya tendría como la segunda pose hecha voy a tercera entonces keyframes veo la mano si me sirve reposición y más o menos está ahí la forma pues a lo mejor me tengo que dibujar no nuevo no pues pues si necesito uno nuevo pues entró sección no aquí lo justo justo creo que aquí tengo que todo espera espera que aquí 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 medio para atrás voy para atrás que he hecho la forma vale tengo que hacerlo lo ajustó y voy a entrar a ajuste y ahora a un keyframe nuevo y ajustó la forma de acuerdo que es con transformar y escalar un poco de acuerdo si me luego se me juntan líneas utilizo el el deformado y ya está pongo la mano más o menos la tendría ahí basado un poco en el raf que tenía hecho de acuerdo vamos a ver este brazo voy a hacer este nuevo ajuste este brazo nuevo y voy a hacer esta parte simplemente uno acuerdo tiro de aquí lo colocó al ser el dibujo objeto es lo que me permite de acuerdo que es que tenga ese dibujo bien bien hecho ajuste un poco el codo y ahí lo tengo vale pues voy a por el siguiente keyframe de nuevo voy a la mano veo si me coincide más o menos el dibujo tengo que hacer un dibujo nuevo que lo que tengo valorar y aquí voy a enseñaros un script que tengo que lo que me va a permitir es duplicar de acuerdo dentro editar dentro y cuando le dé a salir de este símbolo ya tendré el el fotograma seleccionado esto es un deformador de envolvente que para estas cosas viene muy bien porque respeta la línea no la deforma veis y ahora ya me ha puesto directamente el la envolvente perdón el fotograma que yo quería este lo resitúo lo justo un poco no uso sesgado para que no se me vaya el volumen y de nuevo lo que hace es entrar dentro del símbolo duplica duplica el keyframe que tengo seleccionada de acuerdo y aquí voy a tener que enderezar y eso es un script que tiene que puedes bajar desde la página web de adobe de acuerdo para los los suavizados pues aquí a veces es eliminar ves y ajustar un poco y ya está aquí creo que me puede sobrar uno no vale y ahora el antebrazo lo voy a resituar donde donde yo quería ajustó los cortes este corte también pero cortando y ahí tengo la forma de acuerdo veis ya está seleccionada x frame es lo que tiene este este script de acuerdo lo que me permite es eso que tengo la duplicación de la del símbolo me duplica el último frame que tenga seleccionado ahora tengo tengo este menú de acuerdo voy a ajustar es duplicar y ya me crea ese keyframe nuevo y sé que cuando salga de este símbolo va a estar ya seleccionado aquí a veces enderezar es lo mejor que podemos hacer saco un ves y el punto nuevo ahí y aquí lo que hago es rotar aquí puedo cambiar el punto de pivote si quiero para para ser más ágil ajustarlo ir ajustando a ver es menos dibujo pero es que los tiempos de producción a veces son los que son y tienes que llegar de acuerdo y aquí al final estás haciendo la proporción más similar a que a la que te piden de acuerdo es es útil utilizar el ajustar a objeto es muy útil vale bueno sigo y aquí tengo el siguiente siguiente pose vamos a ver a mano si me sirve veis que el dedo ya no me sirve verdad pues cojo siempre una referencia duplico entro dentro me quedo con lo que me sirva de acuerdo elimina todo dibujo el dedo dibujo el otro dedo el otro dedo y ahí y termino aquí ahora cojo y eliminado con con el grifo no confundirme este ahora un poquitín que tenga un poquitín más de forma ahora cojo el brazo de acuerdo y lo reposicionó y puede hacer lo mismo voy a entrar dentro del símbolo voy a duplicar esa capa y hacer esa pose nueva de acuerdo de esta forma estoy optimizando el tiempo de producción justo la línea donde me compense un poco sacarlo de ese vesía el intermedio siempre ayuda de acuerdo y aquí ajustó pues ajustar a objeto es lo que me va a permitir ahora no tengo a ajustar objeto pero primero acerco un poco y en cuanto lo tenga liquidado aquí vamos a hacerlo justo objeto que lo tengo como atajo de teclado el número 9 y ahora me voy a la última pose porque porque justo las dos finales son muy parecidas es casi el mismo dibujo entonces tengo la pose del setup que estaba el brazo estirado lo ajusto y voy a hacer esa pose nueva de acuerdo que es un poco más estirado de lo que está voy a situar la mano porque la mano me va a tocar dibujar una nueva nueva no no viene con el estilo que habíamos marcado y vuelvo al menú y le doy atajo para dibujarla eliminó la pose como veis si tengo que dibujar en este caso no aprovecho una mano queda un poquitín mal si intentamos aprovechar partes un brazo son formas más básicas de acuerdo aquí ya lo tengo dibujado utilizo el borrador con él con el grifo y ahora es cuando ya voy a ajustar esta nueva pose el brazo que tenía que quería hacer antes que es un poquitín más estirada como estoy dentro del símbolo de acuerdo estoy en la edición pura de la línea no va a cambiar y de forma ni de formar la línea de acuerdo pero por eso prefiero hacerlo dentro ahora ajusto aquí podría un poquitín hacer la vista gorda de los trazos y aquí estoy un poco y ya lo tendría de acuerdo tendría ahí el clínar de acuerdo de este brazo no utiliza la interpolación de movimiento simplemente dibujado frame a frame lo que pasa es que hay zonas que si puede reutilizar una mano dibujada pero en cuanto veo que la pose ya no es igual aquí vemos la animación interior de acuerdo el brazo puede ir a ajustando alguna información alguna parte la línea más limpia y nada si lo vemos en tiempo es correcto de acuerdo bueno pues esto es un poco la técnica de creamos yo cleanup asistido de acuerdo espero que sea útil adiós y y